Papi, papi, te he cogido prestar este cúter, ¿vale? Me llega este paquete y hay que abrirlo Y a todos los demás Segundo unboxing del canal En el primer unboxing he enseñado esta preciosidad de Carnicamilo Y este unboxing, pues, viene desde China Y es una cosa, es una cosa que realmente Tengo muchas ganas de recibir Muchas, muchas ganas de recibir Llevo meses esperando este momento A lo mejor alguno sabe de qué estoy hablando China, Qs4U Cubos hechos a mano ¡Buah! Aquí están, chavales ¡Buah! ¿Pero cuántos me habéis enviado? ¿Cuántos me habéis enviado? ¡Buah! Voy a parar un momento Voy a parar un momento Perdonad el cambio de todo Estaba hablando fuera de la cámara Vale, decía Fijaros la caja La ventanita, que generalmente es cuadrada En este caso tiene forma de Penrose Este borde mucho más redondeado Y esto es un detalle muy, muy grande Está el Coliseo El Coliseo de Roma Porque, bueno, he vivido muchos años en Roma Hice fotos de Penrose En Roma Que tuvo mucha fama Y a ZCube le gustó la idea De poner el Coliseo en la caja Aquí vemos Pues, bueno ZCube Penrose Cube Y Aquí mi nombre, ¿no? Garrido Rubio Antonio Genial, estupendo Gracias ZCube Muchas gracias ¿Por qué Penrose? Bueno, pues ya lo dije en el primer vídeo Desde el Penrose Lo pondré en la descripción Porque si lo miramos desde la esquina Desde el vértice A mí me evocaba, ¿no? Al triángulo de Penrose Penrose era un físico Matemático Era, ¿no? No vamos a matarlo Antes del tiempo Ah, no pesa nada Yo estoy acostumbrado a un Penrose Lleno de resina Y este no pesa nada Bueno, yo iba diciendo, ¿no? Penrose Project Penrose Es físico, matemático, británico Buah Buah Chicos, esto es Esto es increíble Esto es realmente O sea, tengo entre mis manos Mi cubo Pero mi cubo he hecho en masa Esto es Esto es No hay palabras No hay palabras Gira súper bien Gira súper bien Precioso La Z Ah La Z No es el clásico sticker transparente Que podemos quitar La Z está Está recortada del sticker ¿No? Vamos a abrir la versión blanca Viene sin instrucciones Viene sin instrucciones ¿Pero qué es esto? ¿Cómo voy a resolver el cubo Si viene sin instrucciones? ZQ Vamos a abrir el blanco Vamos a intentar abrirlo sin romper la caja ¿Por qué sin romper la caja? Porque Porque voy a sortear la mitad La mitad no lo sé Buah Mirad que guay También el negro con fondo blanco queda bien Y eso que yo odio los cubros blancos La Z Aquí también está recortada de la pegatina No es un sticker que podemos quitar Es Es Una marca Un agujero en la pegatina Y gira súper bien Gira súper bien Bueno A ver Algunos de estos cubos Os voy a regalar A ciertas personas A ciertos youtubers Y voy a sortear 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 dos Uno blanco y uno negro ¿Vale? Para participar en el sorteo Están inscritos al canal de YouTube Evidentemente Poner like Y Y Y Y Y Y mucha suerte Y mucha suerte Chicos Pues nada Hasta aquí el vídeo Yo estoy emocionado Así que os voy a dejar Os saludo Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!